Nuevo llamado a publicar el detalle de los resultados electorales en Venezuela. La Unión Europea y 22 países pidieron el viernes la verificación imparcial del escrutinio, tras la proclamación como ganador de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude. El canciller dominicano Roberto Álvarez leyó la declaración conjunta al término de la juramentación de Luis Abinader como presidente para un segundo mandato. Países como Estados Unidos, Argentina, Canadá y Ecuador, entre otros, suscribieron el texto. Solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las ondas. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como presidente reelecto con el 52% de los votos, pero no ha publicado el detalle de la votación, alegando un hackeo al sistema. La oposición denunció un fraude y reivindicó la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia, representante de la inhabilitada María Corina Machado, que asegura tener el 80% de las actas para demostrarlo. Tras las votaciones, estallaron protestas en todo el país, que dejaron un saldo de 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Los países firmantes hicieron también un llamado urgente a las autoridades venezolanas a poner fin a la violencia y a liberar a todos aquellos que han sido arrestados, incluidos representantes de la oposición.